¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer. Hoy hablaremos de un tema muy delicado y que le sucede a muchos perros en la actualidad. Gastroenteritis hemorragica en perros. ¿Qué es y qué lo causa? Empecemos. Esta enfermedad, más conocida como síndrome de diarrea hemorragica aguda, es una de las causas más comunes de diarrea sanguinolenta de inicio repentino en nuestros perros. Aunque tiene síntomas similares a otras causas de diarrea sanguinolenta, como el parvovirus, por ejemplo, y el pancreatitis, es una condición única que ocurre principalmente en perros de razas pequeñas. Si bien es indudable que da miedo ver a tu perrito con esta enfermedad, el pronóstico es bueno para la mayoría de los perros que reciben un tratamiento oportuno y agresivo. Primero, ¿Qué es la gastroenteritis hemorragica en perros? Vamos a entender un poco más esto. Es la aparición repentina de diarrea profusa con sangre, a menudo en un perro por lo demás sano. Debido a la diarrea profusa y la significativa pérdida de sangre, la afección puede provocar una deshidratación rápida y puede poner en peligro la vida de tu perro. Esta enfermedad se acompaña de dolor abdominal y vómitos. Afortunadamente, con una intervención veterinaria inmediata y un tratamiento agresivo, como ya te repito, el pronóstico es bueno y la mayoría de los perros se van a recuperar en unos pocos días. Segundo, ¿Qué causa la gastroenteritis hemorragica? Esta es otra buena pregunta. No sabemos exactamente qué lo causa. Una teoría es que puede ser una reacción de hipersensibilidad a las bacterias o a ciertos componentes de la dieta. Se necesita más investigación para identificar qué causa la gastroenteritis hemorragica en nuestros amigos peludos. Aunque no sabemos qué lo causa, sí sabemos que no es contagiosa entre perros. Afecta más comúnmente a perros de razas pequeñas y de juguete, principalmente a los yoxir terrier, pincher miniatura, schnauzer miniatura, maltés, dachio, al podel de juguete, al bichón fraise, al sidle chef dog y al caballer king charles español. Los perros jóvenes y de mediana edad son los más afectados, eso sí. Tercero, síntomas. La gastroenteritis hemorragica se caracteriza principalmente por la aparición repentina de diarrea profusa con sangre. Los síntomas a menudo aparecen rápidamente en el transcurso de unas pocas horas. Muchos perros también experimentan vómitos antes de que comience la diarrea y en algunos casos puede haber sangre en el vómito. Otros síntomas de la gastroenteritis hemorragica son las siguientes. Pérdida de apetito, dolor abdominal, fiebre, deshidratación, depresión, colapso, hipotermia, extremidades débiles y encías pálidas en nuestros perros. Si tu perro muestra alguno de estos síntomas, se trata de una emergencia y debes buscar atención veterinaria de inmediato. Si no se trata, esta afección puede provocar una deshidratación severa, te repito, y un shock tipo polémico que puede ser fatal. Cuarto, diagnóstico de la gastroenteritis hemorragica en perros. A ver, esto es bueno saber. Para diagnosticar la gastroenteritis hemorragica, tu veterinario primero realizará un examen físico completo de la cabeza a la cola y tomará nota del historial médico y sus síntomas actuales. Tu veterinario también puede recomendar algunas pruebas como las siguientes. Análisis de sangre. Estos se utilizarán para evaluar el recuento de glóbulos rojos de tu perro, lo que puede ayudar a diagnosticar la gastroenteritis hemorragica. Los análisis de sangre también pueden mostrar otros cambios, como un nivel bajo de proteínas, lo que puede indicar que se está perdiendo proteínas a través del tracto gastrointestinal. Radiografías o rayos X. Las radiografías del abdomen de tu perro descartarán otras posibles causas de diarrea y vómitos. Prueba de parvovirus. Esto se realiza para descartar el parvovirus como la causa de los síntomas de tu perro. El parvo también puede causar vómitos y diarrea con sangre. Evaluación fecal. Se revisará una muestra de heces para buscar parásitos y bacterias para determinar si estos podrían estar contribuyendo a la diarrea de tu perro. La gastroenteritis hemorragica es una afección grave y requiere intervención veterinaria de inmediato, por favor. Sin tratamiento veterinario, tu perro puede desarrollar rápidamente una deshidratación potencialmente mortal y puede sufrir un shock debido a la pérdida de sangre y líquidos. Una vez bajo atención veterinaria, tu perro deberá ser hospitalizado para cuidados intensivos. Control y tratamiento. El pilar del tratamiento en perros es la terapia agresiva de fluidos intravenosos para ayudarlo a rehidratarse y también reemplazar el volumen de sangre perdido debido a la diarrea. Algunos perros también pueden necesitar infusiones de plasma para ayudar a reemplazar la proteína que se ha perdido debido a los grandes volúmenes de diarrea con sangre que tu perro ha experimentado. Así que mucho cuidado. Como siempre es un placer, si no te has suscrito al canal, debes hacerlo. Ya estás mejor informado y hay que prestar mucha atención a tu perrito. Cuida tu mascota, cuídate tú. Un abrazo y hasta el próximo video.